El objetivo fue desarrollar una arquitectura que facilitara esa conversación entre la selva y el mar, al mismo tiempo que enmarcara ese momento en el que el sol se esconde tras el horizonte. La casa se encuentra en la costa mexicana del Pacífico, en un terreno que se alinea casi perfectamente con el sol poniente, rodeada de una jungla vasta y densa, rica en flora y fauna, que cae abruptamente en un acantilado hacia el mar. Palmas y carrizos soportados por carpinterías afinadas, cubiertas textiles sobre muros aplanados en color arena que reciben las sombras producidas por el movimiento del sol. La alberca también contribuye a esa experiencia de estar entre un estado y otro, recubierta en cantera azucabumi por su textura tersa al estar mojada, y por sus colores que se funden con los colores de la jungla y del mar. Una de las primeras premisas fue abrir la puerta y ver al mar, ese horizonte marino y cautivador propio del Pacífico. Siguiendo esta premisa, la casa permite el juego de la luz del sol ruda y sin filtrar en todo su transcurso, y para esto el patio es fundamental. Es la transición que suaviza ese sol en su camino cotidiano y lo conjunta con el movimiento suave de la vegetación producida por la brisa y el viento, generando un rebote constante y cambiante de sombras, un espacio donde todos los elementos conversan. Uno que debe ser atravesado en todo momento y en todas direcciones. Quizás lo más importante es aquello ubicado en el eje de la jungla y el mar. El ingreso y el estudio que se abren hacia el patio selvático, que se funden con la estancia, tocando eventualmente la alberca que no es notoria de primera instancia, la cual cae sobre el arenero donde ya no queda más casa y solo quedas tú frente al horizonte. Todas las piezas son de origen y de diseñadores mexicanos, elegidas en conjunto con la interiorista Kenia Rodríguez, tejidos y ensambles de palmas y algodones que se entrelazan como la jungla misma y que juegan entre sí. O por ejemplo, el nudo del patio, que hace eco a la conversación entre el mar y la jungla. Casa puesta del sol significa establecer relaciones entre la selva y el mar, entre la luz y la sombra, entre nosotros y lo que nos rodea, pero también con quienes nos dieron la oportunidad de diseñar y construir esta casa.